Tres puntos para Sharon. Para Sharon. Uno. Sharon. Sharon, por favor, siéntese acá al lado mío, Sharon. Y uno. Uno para... Para Pau. Y uno para Pau. ¿Y cómo hace por Sharon por todos los inconvenientes? ¿Sabes qué es con la que más he tenido inconvenientes? O sea, no lo hago por nada personal. Yo creo que ella más o menos un poco me conoce. Y yo siempre he dicho que sea lo que Dios quiera. O sea, no pasa nada. ¿Pero tú crees que esta noche vas a salir nominada? Porque ya has tenido problemas con casi todas las chicas de la casa. No con todas. Pero... Si salgo nominada, ¿será porque Dios quiera? Sí, Dios sabrá por qué hacer. Bueno, ya se puede poner el reglado de ella, Catherine. Sharon, aquí les das tres puntos de nominación. No importa si es hombre o mujer. No importa, tres hijos. No, no quiero ser mala onda. Ni con ninguna de las chicas, ninguno de los chicos, pero... Tres a Pau y uno... Pau, venga acá, Pau. Y uno a... Lo siento, chicas. No es por nada, ni por pelear, ni por nada, pero... Uno a uno... ¿A Catherine? A Catherine, ahí está Catherine. Te devolvieron el punto. ¿Cómo así le das a Pau y tres? No quiero ser mala onda, pero... Es que nosotros hemos pasado muchas cosas aquí. Por lo mismo, hemos discutido y todo. Hemos entrenado bastante y... No quiero ser mala onda, pero... Queremos probar... Queremos probar cómo es él. Ok. A ver, Pau, ya pensó. Tres puntos de nominación. ¿Quién era de sus compañeros? Tres puntos para Ramón. Ramoncito, venga acá, Ramoncito. Uno. Y un punto para Brian. Uno para Brian. ¿Cómo así? ¿Por qué me das tres a Ramoncito? Porque más o menos es por lo que a mí me están nominando. Desde que yo llegué, justo Ramón tuvo un accidente que no estuvo en su poder. Pero bueno, la cosa es que desde que yo llegué, él es el que menos ha podido estar con nosotros por culpa de su dedo. Entonces, por eso me parece justo nominarlo. Y Brian, porque de todos los chicos que los que estaban en la casa, es con el que menos contacto he tenido. Entonces, puede ser por ahí. Ok. Ramón, ¿a quién le das? Bueno, vaya, pongase al lado de ella. ¿A quién le das tres puntos de nominación? Complicado, complicado. Majo. Tres para Majo. Y uno. Pau. Y a José. ¿Cómo así le das tres a María José? Porque sé que va a salir adelante y va a mejorar su forma de actitud, la actitud que ella diseña para competir. Yo creo que va a salir adelante. María José. Ok, gracias Ramón. ¿A quién le das tres puntos de nominación? Bueno, yo doy tres puntos de nominación a Paul, sorry, y un punto a Charo. Tres puntos de nominación a Paul. ¿Cómo hacía, Paul? Bueno, sinceramente, es uno de los chicos que recién se integró y pues vamos a ver qué le mete Ñeque para salir adelante. Entonces, por eso nos nominó a él. Gracias, María José. A ver, la siguiente persona que no haya nominado. Continuamos. Continuamos con Felipe. Venga, Felipe. Sí, Felipe, ya. Bien, ¿a quién le das tres puntos de nominación? Tres y uno. Le doy tres puntos a Catherine porque creo que debe estar con su familia, que la necesita. La necesita. Y un punto para Paul. Para Paul porque es la más reciente y sin duda falta entrenar un poco más. Las balas van para Paul. Paul creo que hoy día va a salir nominado. A ver, siguiente persona que no haya nominado. Venga, Brian. Gracias, gracias, Felipe. Felipe, venga, por acá atrás, Felipe, no se cruce. A ver, Cindy. Cindy, ¿a quién les da su primero tres puntos de nominación? Tres para Paul y uno para Felipe. A Paul, ¿cómo sigue Paul? Porque es el más nuevo y es el que no ha vivido todo lo que nosotros vimos desde el principio. Sí, hoy día sales nominado. Ok, gracias, Cindy. Y por atrás, Cindy, por atrás, Cindy. No te cruces la cámara. Uy, Dios mío. Brian, venga, Brian. Ya pensó Brian. ¿A quién les da tres puntos de nominación? Tres puntos de nominación. Es bien difícil aquí estar aquí y nominar a alguien después de haber vivido esta semana. Pero con el que menos me he relacionado, por ende, llegó nuevo recién y no me he tratado mucho con él. Tres puntos para Paul. ¿Y el punto? Ahí sí está un poco complicado porque realmente no tengo a alguien así para nominar. No sé, no sé, realmente lo voy a hacer al azar y un punto para Juleisi. Juleisi. ¿A quién les da tres puntos de nominación? Bueno, yo me llevo bien con todos, pero le doy tres puntos a Brian y uno a Paul. ¿Cómo así a Brian? No a Charo. Porque ella me cae bien y yo no quiero tener problemas con nadie. Todos me caen bien, pero ya. Por atrás, Juleisi, por atrás. Amigo, Juan. Cuénteme, ¿a quién le va a dar tres puntos de nominación? Bueno, quiero aclarar las personas que voy a nominar a continuación. Son las que, a mi forma de pensar, son las más débiles de entre todos nosotros. Yo creo que a combate no se va a competir con personalidad, o sea, con la forma de ser, ni nada de eso. Se va a competir en juegos y fortaleza física. Ya, ¿a quién le dan sus primeros tres puntos? Mis tres primeros puntos son para Katherine. Katherine, ¿y el punto? Más. Ojo, gracias, Juan. Helen, ¿a quién le dan tres puntos de nominación? Bueno, primero, disculpenme, yo me llevo mucho con todos. Mis primeros tres puntos son para Paula, a pesar de que me llevo mucho, perdón, no, no, no. Podría entrar en la relación, como yo me llevo con todos. Y, punto. En ese punto, para Katherine. Uy, punto para suerte. Ok. Santiago, el pitbull, el pitbull de Quito ¿A quién le das, Santiago, tus primeros tres puntos? Primero mi saludito Bueno, mis tres puntos Me llevo bien con todos los compañeros No tengo problemas con ellos Pero en esta semana la que pasó Hemos sufrido full Nosotros hemos alimentado bien Hemos pasado calor, hambre, frío Y el único que no sufrió eso creo que fue Paul Así que mis tres puntos son por a Paul ¿Y el punto, Santiago? Ay, me llevo, todas las muchachas son lindas, hermosas Creo que no, no hay enojos Pero, no sé, si pudieran nominarme a mí lo haría Pero creo que el punto para Yuleis Ok, gracias, Santiago Bueno, ya han terminado las nominaciones Vamos Chicos, ya están haciendo la contabilidad, la producción Para ver quiénes son los nominados de esta noche de la Casa de Guantos Así que chicos, vamos Oiga, Karina Hidalgo Dígame mi heredia y domenica Yo le quiero decir algo a los chicos Dígame La verdad que no sé en qué pensaron al momento de nominar Pero a criterio personal A los chicos les digo Su competencia no son las chicas Su competencia son los chicos Y a las chicas les digo Su competencia no son los chicos Su competencia son las chicas Para variar Yo, si yo estuviera en el lugar de ustedes No buscaría con el que menos hablo Ni el menos débil Yo buscaría para nominar Al más fuerte Porque es mi competencia directa En tal caso chicos Suerte Espero que hayan hecho las cosas con la cabeza Y para la próxima Yo a ustedes lo pensaría mejor para nominar Tomen Sí Más adelante vamos a tener realmente El resultado final El resultado final Quienes son realmente los nominados En la Casa de Guantos El puntazo oficial lo vamos a tener más adelante Los chicos de la Casa de Guantos Tuvieron su primera nominación Eso aquí va a estar bastante interesante Tenemos un chico que recién es nuevo Sin embargo creo que nadie se ha salvado de esto de aquí Más adelante les vamos a decir los nombres de los nominados Karina Hidalgo Muchísimas gracias Adiós chicos Nos vemos Chao a la Casa de Guantos Oiga al parecer los dardos cayeron sobre el nuevo Paula Él es el que recién llegó Él es el que recién llegó en reemplazo de Felipe Si mal no recuerdo Perdón de Lenny De Lenny Quien fue el que se retiró de la Casa En tal caso Vamos a ver la claqueta de nominaciones Más adelante Claro que sí Los chicos de la Casa de Guantos Tienen 12 días conviviendo Parece poco Sin embargo crean lo que creo que es bastante para ellos Luego de que recién se están conociendo ahí Los chicos recién están como acoplándose Ya aparecen problemas de ahí De convivencia Son 12 días Largos para ellos Y eternos Se levantan muy temprano La comida La los tienen en un régimen bastante fuerte y estricto Y de la misma manera Tal vez el hecho de extranjer a tu familia A tus amigos A tu casa Es complicado para ellos 12 días de los chicos en la Casa de Guantos Su primera nominación Yo creo que era obvio Un poco el nerviosismo de ellos No, no me parece buena la nominación Lo que hicieron los chicos La verdad Yo sigo recalcando en eso Sin embargo, Domérica Yo creo que en una semana Tú ya conoces Quién va a ser tu competencia Con quién puedes más o menos competir A quién tienes que sacar del camino Porque ojo Ellos están peleando No por ser los mejores amigos Ellos están peleando Por estar en esta temporada Gracias por cruzarse en la cámara, amiga Perfecto Y nos vamos en este momento ¿Con quién? Con Cristi